Los filtros de mapa utilizan una imagen como origen para crear otra imagen diferente o una para modificar otra siempre que las dos tengan el mismo tamaño. Baldosas pequeñas reduce la imagen y la muestra en muchas copias en la imagen original. El número de segmentos nos sirve para aumentar el número de copias y las modificaciones las podemos especificar en horizontal o en vertical para todas las baldosas o solamente para baldosas alternadas o la baldosa que nosotros especifiquemos. Crear sin costura modifica la imagen para enlozarla haciendo los bordes sin costura. Así una imagen se puede usar como patrón para una página web. Como hemos podido comprobar este filtro no tiene opciones. Deformar desplaza los píxeles de la capa activa o selección según los niveles de gris de un mapa de desplazamiento. Hemos elegido una imagen en espiral para mapear la imagen sobre la que estamos trabajando. Deshacemos. Desplazar desplaza el contenido de la imagen en la intensidad del píxel correspondiente en la imagen del mapa de desplazamiento. También hemos utilizado la imagen en espiral para este filtro. Deshacemos. Enlosado de papel. Corta la imagen en muchas piezas con forma cuadrada y las desliza más o menos solapándolas pudiendo salirse un poco de los bordes de la imagen. Enlosar hace varias copias del original en una imagen nueva más grande. Como nuestra imagen mide 600 en anchura la vamos a duplicar eligiendo el doble. 1200 píxeles. En este caso nos crea cuatro copias de la imagen original. Espejismo. La imagen parece como en un caleidoscopio. Este filtro duplica la imagen en muchas copias y las pone alrededor del centro de la imagen. Mapa de relieve. Crea efecto 3D repujando una imagen y después mapeándola con otra imagen. Mapear objeto. Mapea una imagen con un objeto. Plano. Plano. Lista previa. Esfera. Caja. Cilindro. Y podemos elegir la luz. La posición de la luz. El material. La orientación. la rotación del objeto y varios parámetros más. Aceptamos, deshacemos y el último filtro traza fractal mapea la imagen con un fractal. Aceptamos, deshacemos y el último filtro traza fractal.